yo sabías que hay muchos factores diferentes que afectan la señal en tu teléfono muchas veces no es problema de la compañía telefónica muchas veces tu teléfono y no lo sabes miren esto número uno primero te voy a dar una solución en caso de que en tu casa tu oficina en tu trabajo la señal sea malísima pero si tienes conexión a wifi problema resuelto miren esto te voy a enseñar cómo activar el ajuste en iphone y en android vámonos con iphone luego en un android en un iphone te vas a ir a configuración aquí selecciona datos celulares y aquí vas a ver un ajuste que se llama llamadas por wifi ustedes activan ese ajuste y en un teléfono android ustedes se van a ir a configuración ajustes aquí luego seleccionan internet y redes aquí seleccionan red móvil y van a ver un ajuste que se llama aquí en llamadas llamadas por wifi ustedes seleccionan ese ajuste y lo activan si no le aparece el ajuste así con los pasos que acabo de mencionar pues simplemente ustedes se van a ir a ajustes o configuración vamos a irnos aquí y aquí van a buscar llamadas por wifi y ahí le aparece rápidamente lo escriben a sí mismo y aquí está llamadas por wifi y encienden el ajuste las llamadas wifi también conocidas como voice over wifi o wifi son una función integrada en la mayoría de nuestros teléfonos inteligentes las llamadas wifi te permiten hacer y recibir llamadas de voz mensajes de texto y videollamadas a través de una red wifi en lugar de usar una red celular o sea prácticamente esa función reemplaza al 100% la señal telefónica si ustedes tienen conexión wifi y no tiene en absoluto una sola barra de señal en su teléfono todo está bien ustedes encienden esa función y automáticamente pueden hacer llamadas recibir llamadas normal todo normal recibir texto videollamadas y todo eso sin tener señal en el teléfono e incluso esa función trabaja también si ustedes por ejemplo ponen su teléfono en modo avión como ustedes saben no sale ningún tipo de llamada cuando ponemos el teléfono en modo avión y encienden la conexión wifi aún con el modo avión activo pueden recibir enviar y hacer todo sin problema y no es que el número se cambia no todo sigue igual funcionando al 100% es una solución buenísima mi gente seguimos ahora bien cuáles son los factores que provocan que una señal sea muy mala en un teléfono sin mencionar problemas de compañía número uno una batería que no esté en buen estado una batería que se descarga demasiado rápido puede afectar las conexiones inalámbricas incluyendo la frecuencia de la señal en tu teléfono sé que pocos saben eso pero cuando una batería no está buena eso hace que el procesador o el teléfono obviamente tenga que restringir la búsqueda de señal inalámbrica como también la frecuencia de señal para ahorrar batería y en poca palabra una batería que se descarga demasiado rápido obviamente no va a tener poder suficiente para que el teléfono trabaje 100% en búsqueda de señal lamentablemente si hasta ahora te ha gustado el vídeo dámelo un like y déjamelo saber en un comentario seguimos número 2 en la casa muchas veces yo hay aparatos electrónicos que interfieren con la señal en tu teléfono y muchas veces también depende del material que utilizaron para fabricar la casa muchas veces no se utilizan los mismos materiales y eso puede bloquear una señal mi gente la frecuencia obviamente no es lo mismo estar dentro de un túnel o dentro de una casa que estar afuera pero como siempre digo no es básicamente un problema en general estar dentro de la casa y tener mala señal muchas veces son aparato electrónico dentro de la casa que pueden causar interferencia y eso hace que tu teléfono no tenga una buena recepción pero vamos a decir que por causa de la señal muchas veces tu internet de datos esté demasiado lento hay soluciones para eso miren una te voy a explicar en iphone y en teléfono android que vas a hacer cuando tu internet de datos esté demasiado lento por causa de señal por lo que van a hacer es que se van a ir a configuración le dan hacia abajo seleccionan datos celulares aquí luego se van a ir a opciones en este caso estoy utilizando un iphone ok ya te enseño en un android que lo que va a hacer y aquí selecciona entonces voz y datos aquí van a ver diferentes modos de red va a ver 5g 4g 3g depende básicamente el modo que tu teléfono soporte bueno la cosa es que aquí si ustedes tienen seleccionado la opción automática o tiene seleccionado 4g pero prácticamente esté recibiendo dos señal dos barras de señal o tres barras que no es suficiente pues yo te recomiendo que manualmente seleccione de 4g a 3g ustedes van a decir yendry pero 4g más rápido pero no en todos los casos en muchos casos 3g más rápido que 4g y 4g es más rápido que 5g todo depende de donde ustedes estén en el momento mi gente y también depende cuántas rayas de señal están recibiendo le digo por experiencia propia si su internet está demasiado lento y no están recibiendo mucha señal jueguen con esos ajustes cambien esa frecuencia de 3g a 4g de 4g a 3g perdón o de 5g a 4g y ustedes verán que probablemente ello hay un 80% que ustedes reciban una velocidad de internet de datos más rápida y en el teléfono android se van a ir a configuración o ajustes aquí seleccionan internet y redes aquí seleccionan red móvil y aquí van a seleccionar entonces tipo de red preferido ustedes ven aquí aparece 5g lte 3g 2g o auto si la señal es muy baja la que están recibiendo en el momento yo les recomiendo que seleccionen entonces lte 3g esta opción para que básicamente no pueda agarrar 5g me entienden porque muchas veces cuando tenemos seleccionado por ejemplo la opción de 5g la prioridad del teléfono es que si hay 5g disponible en el entorno obviamente elija 5g pero un ejemplo si la torre 5g se encuentra un poco más lejos que vamos a decir una 4g que esté un poco más cerca entonces obviamente haciéndolo manualmente vamos a elegir 4g y eso va a hacer que tu internet 100% sea más rápido jueguen con eso ahí no tienen que dejarlo permanente simplemente por el momento en que estén pasando por una mala conexión de internet de datos otro factor sumamente importante que puede perjudicar la señal en tu teléfono viene siendo la tarjeta sim si tu tarjeta sim la tiene por varios años y ha cambiado mucho de teléfono y sigue utilizando la tarjeta sim eso pueda que también provoque que tu señal esté fallando la tarjeta sim como ustedes saben tienen uno conector en la parte de abajo son conectores cuando ustedes lo insertan en un teléfono poco a poco si ustedes la retiran mucho se van gastando y probablemente no están haciendo una conexión fija y estable con tu teléfono así que yo te recomiendo que retire la tarjeta sim reinicie tu teléfono básicamente mire cheque bien esos pines que estén limpio y que no tengan básicamente una zanjita ustedes me entienden como un hoyito una marca de tanto sacarla y meterla si está en buenas condiciones o entonces qué se puede decir probablemente sea tu compañía telefónica ahí sí la menciono mi gente eso es todo y eso es todo cualquier pregunta con relación en este vídeo déjenme saber y enrique yo le manda un saludo hasta la próxima y y y y y y y y Gracias por ver el video.